Good morning, this is your wake-up call. It's gonna be a nice and funny day. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Levanta toquei con Javier Cárdenas. Hoy es martes, es martes, que no te amarguen el martes, que no te amarguen el martes. Son las siete, son las siete, dale caña a las siete, dale caña a las siete. ¿Y en Canarias? En Canarias las seis. ¡Ay, me como el mando! ¡Muy buenos días, señores! ¡Buenos días! Bienvenidos al martes 4 de junio. ¿Qué? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Todo muy bien. ¿Tú qué tal, Javier? Me alegro, me alegro, cachote, me alegro. ¡Buenos días, cachote! Es que el equipo ya se me ha tenido informados de todo lo que llevo entre pecho y espalda. Sí, me ayudarás a una mudanza mañana. ¿Sí? ¿Verdad que sí? Exactamente. Tengo que hacer unas cosas. Luego explico, luego explico lo que ha pasado para que veáis qué locura, qué locura. Pero bueno, antes de nada, oye, vamos a empezar o entramos en materia en el programa porque tenemos, bueno, pues, super mantenida a la criptonita. Bueno, pues, tenemos una señadora que es la criptonita de Belén. Porque así como Belén no aguanta el atún, tenemos una señadora totalmente adicta al atún. Ah, sí, ay, qué bien. Estoy escuchando el programa y lo de adicta al atún me he sentido súper identificada. Yo me como las latas de kilo en tres días. Yo todas las semanas me como mínimo dos latas de kilo yo sola. Yo en mi maleta llevo latas de atún un montón porque no sé si de dónde voy a ir, a Punta Cana, a Mexica, hay atún. Yo necesito todo, lo que he desayunado de atún. Y he estado en la zona del norte de Navarra y había tantos pinchos y tantas cosas y no me ponían una tostada de atún. Había vegetales de atún, pero a mí no me gustaba la mayonesa, ni podía tomar lechuga por las alergias. Y lo pasaba mal y me cabreaba, pero unos cabreos. Entonces me iba a buscar un supermercado a comprarme una lata de atún. Y si no desayunaba atún, estaba todo el día descentral y tenía que parar, almorzar, buscar por otro sitio, por otra zona, un bar hasta que han tenido atún. Entonces por eso siempre yo me dejaba con latas de atún en el bolso. En el bolso yo llevaba mis labios, mis toallitas y las latas de atún. Y cuando no llevo me estoy nerviosa. Me daba ansiedad y me ponía de muy mal humor. Entonces yo soy una adicta al atún. Acabo de darme cuenta. Me caché la mal. Me encanta. Todas las veces que ha dicho atún, un chupito, ¿sabes? Me encanta. Pero que soñadora, es que lo tuyo es lo normal. Lo tuyo es lo normal. Esa señora es un delfín. Perdón, es lo normal. Quédate tranquila, tú eres normal. La que no es normal es Belén. O sea, tú eres normal. Bueno, pero es un extremo. Claro, claro, que como entraron en el coche con alguna lata de atún, ya no entraba. Hombre, lo que me ha hecho, me hace cuando dices, ¿y si me voy a República Dominicana y no tiene atún? Y no va a hacer mi tosada de atún. Es un problema, ¿eh? Es una soñadora que viaja mucho. Es de Murcia. Se llama Mar y viaja mucho. No, tranquilo. Que era de Murcia, lo sabíamos. Que era de Murcia, lo sabíamos. Y que se llame Mar ya es bastante, ¿no? De Murcia, Anika. De ejemplo. Bueno, pues, Mar, tranquila que yo no conozco un país donde no hayan latas de atún. O sea, quédate bien tranquila. Es verdad. Pero hagamos una cosita, que es que tenemos temas muy buenos hoy que tratar. Y de verdad que estos días, supongo que habréis visto o leído que para final de la Champions del Real Madrid y el Borussia Dortmund, hubo casi 300 seguidores del Real Madrid que se quedaron totalmente colgados con una avería de un avión y perdieron más de 1.000 euros que costaba el viaje y la entrada, más o menos la ilusión de vivir. Oye, mira, yo creo que da igual de qué equipo sea cada uno, es para admirar lo que ha hecho este equipo, ni más ni menos. Y más cuando aquí, los que hemos sido del Barça, y digo hemos sido, pero yo cuando empezó el tema de la independencia, dije hasta aquí hemos llegado. Para mí algo más importante que es mi sentimiento de España, de español. Pero dicho esto, sí que te da tristeza y amargura que los que disfrutamos de una etapa que creímos que iba a ser larguísima, que era la etapa de Guardiola y una generación única como los Xavi, Iniesta, Messi, Puyol, etc, etc, duró tan poco, tan, tan, tan poco. Y ves un equipo con Madrid que, oye, dices, pero ¿es el que mejor ha jugado la competición? No, campeón. Hace dos años, ¿el que mejor ha jugado la competición? Ni de broma, campeón. Esto, si eres simplemente un simple aficionado al fútbol, si no tienes fanatismos, hay que admirarlo y hay que decir, ole, joder, macho, qué envidia, ya me gustaría a mí que mi equipo hiciera algo así, ¿no? Y es que es como nosotros nos tomamos la vida, tanto a nivel político, sin fanatismos, como a nivel, que creo que es como tiene que ser, el cachondeo, el pique entre aficiones, que es bonito, y otra cosa es no saber reconocer cuando un equipo, hombre, pues está a otro nivel, ¿no? Y dicho esto, primero de la mañana, ¿eh? Y dicho esto, da pena, ¿no? Pensar que aficionados con toda discusión pagan un auténtico dineral y por una verilla en el avión se quedan colgados. Bueno, pues esto viene a colación porque César, de Barcelona, nos cuenta que él también se quedó sin el dinero de las entradas de un concierto. Lo oímos. Buenos días, soy César, de Barcelona. Mira, estaba escuchando el podcast y una soñadora dice que había comprado entradas para el de Rubio, de Model Tal, King y tal, y que al final no ha habido tal concierto y que no le devuelven. Entiendo que no será con una empresa, con una tal empresa de más tickets, ¿vale? Porque yo también me pasó más o menos lo mismo. Todavía lo he metido por vía judicial y nada, no ha habido manera de poder conseguir la devolución porque suspendieron también una actuación de otro grupo y no ha habido manera a través de ellos directamente, a través del juzgado, lo reclamé. Está la dirección, pero en esa dirección no hay nadie. Y pues nada, mi gozo en un pozo. Que si vais a contactar o comprar entradas con esta empresa, no es recomendable. Un saludo. Pues es que al final lo que es, es jugar con la ilusión de la gente. Total. Y cuidado con según qué páginas, ¿eh? También, o sea, esto es, a mí me ha pasado, por ejemplo, con tema conciertos, de comprar una entrada que me hayan clavado muchísimo más dinero de lo que costaba la entrada y luego te das cuenta que es que no es el sitio oficial, ¿sabes? De los tickets y que no puedes reclamar absolutamente nada, o sea. Y cuidado, que ha echado tu tarjeta de crédito. Bueno, esa es otra. Igual luego te has dado tu cobro. No, 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 es que esa es otra. Vale, pero hasta aquí de momento el buzón de los soñadores, porque ya que hablamos de dinero, de dinero, oye, vamos a hablar de alguien que ni va a ir a la cárcel, ni se va a ruborizar por jugar con nuestro dinero, que no es el suyo, es el nuestro, como es Pedro Sánchez. Sabemos, a ver, Castellón, a qué países Pedro Sánchez acaba de regalar, no te lo pierdas, 300 millones de euros. Y el primero... ¿Le puedes adelantar cuál es el primero? Una apuesta, a ver. ¿No será Venezuela? A ver. Decid nombres, decid nombres. Pues mira, todo me lo juego a una carta. Venezuela. Venezuela. Yo tengo Marruecos. República Dominicana, no sé. Hombre, claro, si no Marruecos, claro. Pero ya sería cachondeo. Venezuela, Marruecos, República Dominicana, David, alguno más. Corea del Norte. Venga, sí, David. Es un cachondo, David, es un cachondo. Qué majo es. Alguien lo ha dicho. A ver. Marruecos. No, Marruecos. El número uno. A un país tan rico le regales parte de esos 300 millones. ¿Y Venezuela no estaba por ahí? No, no, no. Le ha dado, es curioso, le ha dado por países africanos. A Marruecos está en el top de los mejores, 30 millones de euros al Ministerio del Interior a dedito, así, porque yo lo valgo. En segundo lugar, Mauritania, 11 millones. ¿Por qué? Porque es de donde vienen las pateras. Y así intentará que no vengan tantas, a cambio de que no vengan pago. Tercero, bueno, es lógico, Palestina, claro. 5 millones y medio de euros. Cuarto, Senegal, 3 millones. ¿Sabes lo que son 3 millones 200 mil en Senegal? Es una burrada allí. Y en Palestina, 5 millones. Igual, igual. Pero ¿sabes qué pasa? Que claro, es que ahora he pensado, qué burro soy. Y qué rápido me olvido de las cosas. Mira que yo creo que no hacerlo, pues qué rápido me olvido de las cosas. En el momento que has dicho todo África, he recordado a la mujer de Pedro Sánchez. Ah, claro. Con el África Center, amigo. Sí, señor, sí, señor. Mira, ahí está Mozambique, Nigeria, Cabo Verde, Jordania, 2 millones 300. En total, 300 millones de euros. ¿Para qué? Pues no es igual cooperación, Ministerio de Interior, para unas aguas. Te lo voy a decir. Vale, pues ahora te lo digo distinto. Yo digo que esto es un robo a todos los españoles. Y me voy a explicar por qué. Porque España ya es el país más moroso del mundo, pero no junto con países como Venezuela. No, no. Somos más morosos que la propia Venezuela. Cierto. Es el país del mundo que debe más dinero a inversores internacionales. Hasta ahora lo era Venezuela, que debe un 25%, tiene un 25% de morosidad. Bien, España acaba de pasarle por delante con un 26. Son datos oficiales de índice de cumplimiento de laudos. El gobierno Sánchez acumula del año pasado 50 denuncias de inversores internacionales. Ya suma 15 condenas y debe 2.000 millones de euros que no paga ni en los plazos prefijados. O sea, somos el país más moroso del mundo. Pero una pregunta, una pregunta. ¿Cómo se puede regalar 300 millones de euros a África si debemos más de 2.000? Claro. Explícamelo, si no es que alguien nos está robando a manos llenas. Sin duda. Y aunque no se deban las necesidades que hay aquí. Eso además, José. Claro. Pero José, total. Pero ¿sabes qué pasa? Para evitar que algún descerebrado pueda decir que sí, fíjate, racismo. Que es racismo. Que es que aquí debemos dinero. Y además el presidente dice que va como un cohete, que va como una moto. Esa frase que va acumulando, que va diciendo. Su economía, sí. Sí, claro, su economía, sí. Soñadores, ¿os dais cuenta por qué os digo que, por favor, os apuntéis en empresas, arroba javiercárdenas.com, y que no deis un duro, bueno, el que podáis ahorraros, claro, que es hasta un 40% de vuestros impuestos, a estos sinvergüenzas que nos están llevando a la más absoluta ruina. Pero ojo, Pedro Sánchez iría toda su vida como un auténtico magnate. Magnate, he dicho, ¿eh? No, mangante, no. No, porque se me puede llevar a un banquillo y el otro no porque es verdad. No, está bien que lo aclares, que mangante no has dicho. No, que se me ha pasado por la cabeza. Que lo haya pensado ya. Que se me ha pasado por la cabeza. Hombre, no creo yo que nadie me pueda llevar a un banquillo porque se pasa por la cabeza algo que se os pasa a todos. Sí, sí, mangante se me ha pasado por la cabeza, pero he dicho magnate. Claro, que algo que ellos han criticado y luego se conviertan en ello me da mucho asco. Por eso me da mucho asco un tal rufianito que en lugar de poner el grito diciendo, oiga, ustedes están haciendo esto y tal. No, 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 lamiendo en el culo a Pedro Sánchez. Por eso yo no me creo que el rufianito no tenga algo que ver con todo esto. ¿Entendéis, no? Ya. Y por eso, en Esquerra, que ya se han dado cuenta muchos, muchos, que este tío juega como los espías, ¿sabes? A doble cara, no lo quieren ni ver ni en pintura. O sea, ahora mismo, rufianito tiene un serio problema en ir a la sede de su propio partido. Si vierais las caras que le ponen de, o sea, te mataríamos con la mirada. Y es normal, porque allí que viven en una especie de fanatismo constante, claro, de vez en cuando alguno piensa y dice, oye, este tío, este es un listo. Este es un listo. Y sí, parece mentira que haya pasado tanto tiempo sin que se hayan dado cuenta. Pero lo he dicho, por favor, soñadores, si podéis, que mañana ya por fin podré decir, cómo podéis donar ese dinero. Mirad, si tenéis una empresa, podéis donar hasta el 40% de vuestros impuestos sin que os cueste absolutamente nada. O sea, podéis desgrabar todo y os va a enviar el papel Durán y Durán Abogados, que mañana va a entrar en el programa para explicarlo correctamente. Y a nivel de packs podéis hacer exactamente lo mismo. Podéis coger y comprar los packs allí, que aunque sean más caros, pero os va a ser mucho más barato. Es decir, el pack más caro, que es de 250 euros y que lo te todo, la pulsera, el libro y la gorra, te va a salir por 45 euros al año, porque todo lo demás te lo puedes desgrabar. Y, por supuesto, oír el programa todo el año por 45 euros. Que quieres el pack más pequeño, pues te va a salir todo por 20 y tantos euros al año. Imagínate, ahora sí que no hay excusas. Y además te puedes desgrabar y sabiendo encima el placer de este dinero, no va a este grupo de sinvergüenzas y de ladrones, que es lo que son. Es imposible, imposible que nos estén robando si un tío es capaz de dar 300 millones de euros cuando estamos, atentos, eh, el país más moroso del mundo. No uno de los países, el más moroso del mundo por encima de Cuba, por encima de Senegal, a quien le he dado dinero, por encima de Venezuela, a quien también le hemos dado dinero. Explícame cómo se come eso, soñador. Pero, Javier, Sánchez el otro día en un meeting de Murcia dijo que España es la Taylor Swift de las economías europeas. Vamos a escucharlo, por favor. Por desgracia en el mundo, muchos Millets, muchos Trumps, muchos Bolsonaros, muchos Orban, muchos Abascal. Hay muchos referentes de la internacional ultraderechista, pero también hay un país referente en parar a la internacional ultraderechista. Lo hicimos el pasado 23 de julio en las generales, lo hicimos en las catalanas y lo vamos a volver a hacer el próximo 9 de junio. Vamos a dar un ejemplo en Europa y en el mundo de cómo podemos frenar a la ultraderecha con los votos al Partido Socialista. Sí, para que luego nos dejes en la ruina, sin vergüenza. Sí, sí. Como se recuerda Zapatero cuando decía, estábamos en la Champions League de la economía mundial. Y estaba... El curcero va, viento en popa. Estábamos en la Champions League y tuvieron que venir a rescatarnos. Claro, estamos en recepción. Porque lo dimos todo, todo, todo. O sea, vamos, que vendimos hasta la última oliva que había en un árbol. Bueno, la regalamos porque nos venían a rescatar. Sí, sí. No, no, sois la Champions League de los mentirosos. Tanto tú como Zapatero. En eso el PSOE no tenéis ni rival. Lo hacéis y la gente os cree. Es para admirar eso. Para admirar asquerosamente, claro. En fin, oye, chicos, que no nos va a amargar nadie. Que tenemos aquí recursos para darles por donde más les duele. Vamos. Cuando comes picante, ¿te acuerdas si luego vas al baño? Sí. Por ahí les va a doler cuando ellos... Si al entrar pica, al salir repica. Que ellos que nos quieren silenciados... Cuando nos quieren silenciados se van a joder pero bien. Porque confío de que forman los soñadores. Así que venga, vamos con el primer chiste corto, malo y criminal de la mañana. Soy... Amelio. ¿Y tengo...? Dueño. Y nos mandamos nuestro chiste corto, malo y criminal. Y nos vemos en... Marrella. ¿Qué color es este? Amarillo. ¿Pero por qué chías? ¿Por qué es? Amarillo chías. Qué bueno. Amarillo chías. Me encanta. ¿Cómo mola? ¿Cómo mola? ¿Cómo jugáis? ¿Cómo jugáis con vuestra peque con dos añitos? ¿Cómo participa? Gracias, señores. Qué energía, ¿eh? Qué chorro de voz. Qué energía tienes, ¿verdad? Con dos añitos. Gracias y gracias y gracias, ¿eh? De verdad. Qué maravilla. Es que me ha flipado la peque. Es que es monarga. Qué espabilidad. Sí, sí, sí. Vamos con otro. Hola, equipo. Mi nombre es Óscar. Tengo nueve años que los cumplí el lunes. Eso yo os vengo a contar. Un chiste corto, malo y que ha robado 12 bancos. Llegan Puigdemont y Pedro Sánchez a las puertas del cielo y le preguntan a San Pedro, ¿por qué toda la habitación está llena de relojes? Dice San Pedro, cada vez que se mueve un reloj, explica una mentira que has contado. Dicen Pedro Sánchez a las puertas del cielo y le preguntan, ¿y dónde están los nuestros? Dice San Pedro, están en la habitación de Dios, que los usa como ventiladores. Adiós. 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 ¡Oy, hoy, hoy! Muy bueno. Oye, nueve añitos, ¿eh? Y acabamos de hacer, ¿eh? Macho, qué envidia, qué envidia. No tengas prisa por crecer, créeme. No tengas prisa. Y gracias por estar con nosotros. Un chistecito más, venga. Hola, Javi Cárdenas. Somos Sofía y Sofía. ¿Cómo se dice despedido en catalán? ¡Ay, tesla portas! ¡Ay, tesla portas! ¡Ay, tesla portas! Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, es una despedida para el que no te cae muy bien, ¿eh? El que no te cae muy bien, exactamente. Pero deciros que gracias, gracias por participar todos, en serio. Hoy es un día difícil, básicamente, porque... Bueno, hemos tenido un fin de semana de mucho ensayo del directo de Marbella y yo estoy haciendo el programa como lo hace Cantón cada día, en la cama, en la cama. ¡Qué suerte! Sí, sí, sí. Sí, pero tú estás con ropa, ¿eh? Eso no vale. No, no, yo estoy bien fastidiado para que lo sepáis, soñadores. Pero explícalo que tienes. Explícalo, por favor, Javier. Bueno, curiosamente es que aún no sé exactamente lo que tengo. O sea, no sé si es una hernia o si es evidente que, bueno, que es lo que yo espero, que el sábado me hice una resonancia magnética. Yo llevo muy mal el frío, muy, 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 muy mal el frío. Y cuando te hace una resonancia magnética, por ejemplo, en el estómago, que son 30 minutos, ostras, la habitación está que parece Alaska. O sea, es un frío... Estás frozen, ¿no? Total. Es un frío tremendo. Bueno, pues salí, todo bien, y por la tarde me fui a entrenar un rato. Y cuando estaba haciendo espalda, de pronto sentí un dolor frío en la espalda que nunca había sentido. Y no es porque cogiera mucho peso ni mucho menos, porque yo diría, mira, me he pasado. No, no, no. Y de pronto fue un dolor en la lumbar que me tuvieron que llevar a casa el entrenador que hay allí. Y otro tío súper fornido en brazos. Suerte que vivo a 30 metros. Porque no podía ir a casa, o sea, no podía. El dolor era, ¿sabes? Este frío que te recorre la lumbar. Que recorre el cuerpo, ostras. Y que cuando intentas ponerte de pie, dices, no, no puedo. O sea, quiero decir, es la muerte, es la muerte. Madre mía. De 1 al 10, yo que creo que aguanto muy bien el dolor, es un 9, es un 9. Total, que vinieron a pincharme en Antium, en el culete, venga. Dije, con esto ya estaré, tal. Nada, como si me hubieran puesto Coca-Cola. Madre mía. Me tomé cortisona. Ya, por favor, que ningún médico me pegue bronca, ¿eh? Mezclé todo, a ver si había algún medicamento. Yo hubiera hecho igual. No, pero a ver si un medicamento, finalmente, me solucionaba el dolor. Porque el médico que vino me pinchó, pero luego, oye, pues no, no, eso no mejoraba. Cortisona, nada. Me tomé urbasón, nada. Madre mía. Me tomé Robaxin, nada. Paracetamol, nada. Voltaren, nada. Todo junto eso, ¿eh? Vaya cóctel, ¿eh? Venga ese cóctel ahí. No, 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 todo junto. Y va, he dejado pasar una hora, nada me solucionaba, entonces me metía otra pastilla. Digo, a ver si esto sí. Me radiaba hasta la rodilla y finalmente, pues, oye, han venido a ponerme una epidural porque el dolor ya era simplemente, o sea, no me podía levantar de la cama del dolor. Curiosamente, la epidural me ha durado 45 minutos. O sea, luego he vuelto al dolor más extremo. Y claro, me da cosa hasta llamar a una ambulancia para irme a un hospital porque eso sí que ya es en plan de ambulancia, me da vergüenza que me muero, vamos. Pero la epidural dura eso, ¿eh? Yo no lo eliges tú. Lo que pasa es que más fuerte que la epidural no hay nada, ¿eh? Pero dura más o menos un parto. Excepto que tengan que repetirte el tratamiento. Que repitan, que repitan. Pero es que no hay nada más fuerte. O sea, yo le he dicho que deje en un litro. Digo, dejadlo haciendo yo un litro. Una garrafa, ¿sabes? Yo me voy colocando. Empiezas con el Propofol y acabas como Michael Jackson. Ya, 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 ya. Así que así, aquí estoy tirado en la cama haciendo el programa. Qué bonito. Porque igual la voz se nota distinto. No se te nota más relajadito, me gusta, ¿verdad? Sí. A mí me gusta. Bueno, honestamente, siempre que me pasa esto, que lo he hecho dos veces, pienso en Cantón. Digo, Cantón lo hace así cada día. Cada día, cada día, cada día. Hacía en la cama y... Tiene un micro que le sale de la camilla. Como casi todos, ¿no? Sí, es verdad. Aunque, cuidado, que hay gente que por desgracia lo ha pasado mucho peor. Y es que no te lo pierdas. Se somete a un trasplante de córnea por frotarse excesivamente los ojos. Dios. Y esto es algo que supongo que cuando alguno ha dentado el picor de ojos, como también me ha pasado a mí en alguna ocasión, no puedes dejar de rascarte porque... Es que da gustera, da gustera. Exacto. Claro. No paras. Pues este hombre se pasó con la gustera y le han tenido que hacer un trasplante de córnea, David. Madre mía. Sí, este hombre malayo, bueno, de 21 años, podríamos decir que es joven, pero bueno... Hombre, una cosa, ¿cómo que podríamos decir desgraciado? Bueno, a ver... No, no, no. No podemos decir que es joven, macho. Es que ya... Gracias, que es joven, David, que es joven para ti. Me está entrando una depresión. Bueno, yo estoy muerto, a mí me ha enterrado. Claro, claro. Tu cuerpo pide tierra. Es que a mí con 25 ya me llamaban viejo, pero bueno. Bueno, pues... Tienes amigos que son... Que están mal de la cabeza, pero... Pero con 25, si no eres joven, tío, entonces... ¿Qué eres? Bueno, una cosita. Después de la fundación, haremos una encuesta sobre si David merece la pena que siga en el equipo. Sí, hay que hacerlo y con urgencia. Y con urgencia. Bueno, esto es... Aprovecha tu tiempo. Aprovecha. Este joven... El que te queda. Llamado Muhammad... A ver, si es malayo, importa poco. Exacto, Muhammad está bien, tranquilo. Déjalo ahí. Este joven tuvo que someterse a un trasplante de córnea después de frotarse compulsivamente los ojos, pero fue durante años debido a una alergia. Desde los 15 años empezó a sufrir como visión borrosa en los ojos y empezó a frotarse, a frotarse, a frotarse hasta que al final ha habido que trasplantarle la córnea, porque se la ha deshecho, básicamente. Madre mía. Un momento, pobre tío, ¿eh? Porque es que tener una alergia en los ojos que te incita a rascarte continuamente... Horrible, horrible. Pobre, pobre hombre. Exacto. Pobre chaval. Hombre, ya, ya me has pegado lo de hombre. Pobre chaval. Es que es como si tienes varicela y no te puedes rascar. Es que es literalmente lo mismo. Es que la tercera... Sí, es que... De verdad. Me parece bestia eso. Mira esas bromitas, David. Vale, vale, ya paro, ya paro. Que yo que soy una momia hip. Puede ser. ¿Sabes qué pasa, David? Que son más buenas las bromas de tus películas malas que las que estás haciendo hoy. O sea... Háptelo mirar, tío. Así que venga. Oye, nos vamos a ir... Mira, algo que os va a sorprender mucho a todos. Y es como tenista creó la marca Lacoste en el puntazo de la historia. El puntazo de la historia con G. Lou Cantón. Jean-René Lacoste. Era un tenista apodado el cocodrilo. Tenía un aspecto muy débil para ser atleta, debido a su delgado cuerpo y baja estatura. Pero este hombre con sus saltos y movimientos bruscos, pero muy certeros, le dieron gran popularidad. Jean era hijo de una adinerada familia francesa. Sus padres no estaban seguros de que llegara a ser un tenista profesional por sus condiciones físicas. Pero decidieron apoyarlo. Pues oye, logró los primeros puestos en varios torneos de Europa, incluido la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de 1924. En un campeonato de Estados Unidos en 1927, observó un accesorio que le maravilló completamente. Era un maletín de piel de cocodrilo. Su compañero le ofreció regalárselos y ganaba el partido, pero lamentablemente perdió el encuentro. Un periodista de Boston escuchó esta historia y decidió llamar a René el cocodrilo, debido a su agresiva forma de jugar y el encanto por aquel maletín. Fijaros que en aquella época los jugadores de tenis usaban un atuendo, pues muy elegante. Estamos hablando de los años 20, se jugaba con camisa, chaleco y pantalón de vestir. Fue entonces cuando René mandó diseñar polos de algodón con cuello camisa y el bolsillo en el lado izquierdo del pecho con la imagen del cocodrilo verde abriendo la boca. Y de esta manera reemplazó su antiguo uniforme. En 1933 lanzó su propia marca de polos, Lacoste, para deportistas de tenis, golf y vela. Falleció a los 92 años y hoy en día Lacoste supera los 3.000 millones de euros en ventas al año. ¿Qué dices? El puntazo de la historia. Madre mía. 3.000 millones. Para que veas. Y me sorprende mucho que puedas ir facturando 3.000 millones con la cantidad de falsificaciones que hay. Total. Pero en todos sitios, ¿eh? Correcto, correcto. Y algunas muy exactas. Sí. Exacto. De la corte, cuidado. Que no se luche más contra esto cuando en el fondo estamos hablando de empresas que dan de comer a mucha, mucha gente. En fin, vamos con más cosas. Nada hablaremos de esta mujer que ganó 10 millones de euros en la lotería. Y 10 años después, fíjate, el 10 la acompaña una vez más, no le quedaba nada. Nada hablaremos de ella. Pero antes es un mensaje precioso. Atentos porque de verdad que yo estoy con veces por privado. Pero lo voy a decir una vez más, hay gente, hay gente que solamente por uno de vosotros ya merecería la pena hacer este programa. Hola Javier, Cantón, Castión, compañía. Que somos soñadores. Que los soñadores no pedimos regalos. Que nuestro regalo es poder escucharos y nada más. Y que nos apoyemos unos a otros. Que si hay un detalle vuestro, perfecto. Pero que si no, no pasa nada. No hace falta. Con solo pagar la cuota y escucharos, ese es nuestro regalo. Venga, un saludo a todos. ¡Jo! ¡Guau! Es tremendo. Parece que, soñador, a mí, desde hace mucho tiempo, me hace más ilusión regalar que no que me regalen. Yo te entiendo, ¿eh? Yo te entiendo esa sensación. El prepararlo, sí, el prepararlo, el pensar, guau, ¿qué pasará cuando les llegue, no? Y eso me ha pasado con mi familia desde hace muchos años. Yo, cuando llegan navidades, igual tengo un regalo. Igual tengo uno. Es más, tengo más por vosotros, que me hacéis un montón de regalos. ¡Qué bonito, eh! Pero mi familia no me hace por una razón. Porque yo siempre les digo, tengo de todo. En serio, no es por ellos. Les digo, tengo de todo. No me regaléis, no hace falta. Mi madre no falla nunca. Ella sabe lo que me gusta. Parece mentira. Pero me hace ilusión que mi madre me regale un pijama. El pijama, claro. Porque cada vez que me lo pongo, y es cada noche, porque luego tengo otros de otros años, y entonces casi cada noche el pijama que utilizo ha sido de mi madre, me hace ilusión porque me acuerdo de ella. ¡Ay, qué bonito, Javier! Pero por lo demás, no me hace falta nada. Entonces siempre digo, oye, no la hagáis. Porque es verdad, ¿no? Yo disfruto haciéndolo todo. Y seguro que os pasa a muchos del equipo como a ti, Raquel. Que sí, que sí. Me encanta, me encanta que llegue Navidad y... Ay, poner, yo qué sé, mi rayito, el papel, el embulicá. Todo. Bueno, pues en este caso, el regalo no ha sido solamente, si me permitís que saquemos pecho, no ha sido solamente el hacer las pulseras, que, ojo, que están hechas una a una. Os voy a enseñar vídeos estos días en redes sociales. Una a una. No es industrial, es una a una en garzadas. ¡Qué bonito! Bueno, el libro que nos ha llevado mucho tiempo, mucho esfuerzo, porque aquí hacemos mil cosas más, pero que hemos conseguido contar con la gente de la talla de Luis Dolormo, para que participe, de la talla de Paolo Vierci, el productor de la Sociedad de la Nive, e íntimo amigo de aquellos que él creía que habían fallecido. Y por desgracia, algunos fallecieron. Exactamente. También esa gorra, que mira, cuando vi que podíamos contratar con la misma casa que se hace a grandes marcas como Louis Vuitton, como Gucci, pensé, es que mis señores no son menos. Y por eso me hizo tanta ilusión. Y cuando tengáis la gorra diréis, no he tenido una gorra de esta calidad en mi vida. Incluida, os doy mi palabra de honor, y sabéis quién eres o no, y mirad que luego podría quedar en ridículo. Incluida, si alguien se compra una de Louis Vuitton, o de Gucci, incluida una de Louis Vuitton de Gucci, vais a decir, esto tiene mil veces más calidad. Porque dentro de esas empresas, tú también puedes elegir la calidad. Dentro de las muy buenas, puedes elegir la calidad. Y yo quería lo mejor. Porque me hace ilusión, porque esto no sé cuánto tiempo va a durar. Y el tiempo que dure, perfecto, pero cuando nos vayamos, sigáis pensando en nosotros. Eso me hace ilusión. Y luego crear la caja, en la que esté dentro, engarzado perfectamente, no que esté todavía por ahí, que se mueva y tal. No, no. Echa medida la caja de la pulsera. Todo ese rollo, ¿no? Entonces a mí, que encima me digas esto, soñador, pues me llena, vamos, imagínate, a mí y a mi equipo de energía por arriba. O sea, yo estoy emocionada, y todo, o sea, fíjate lo que te digo. es que, estoy emocionada. Es que, es que, en qué emisora de radio te dicen, oye, escuchaos si tenemos este regalo. Ninguna. 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 Y nos hace ilusión. Como también, el siguiente mensaje, que es espectacular. Mira, soy Pedro, de Aguadulce. Hoy es sábado, vengo de trabajar. Estoy acabando el podcast de viernes. Te estás despidiendo, y estás diciendo que eres un privilegiado. Bueno, yo creo que los privilegiados somos nosotros, ¿sabes? De contar con alguien como tú, y contar con vosotros, ¿sabes? Porque, de verdad, que esto, esto es algo más. No sé, es como, no se explica, ¿sabes? Pertenecer a esta familia, no, no tiene explicación, ¿sabes? Es un sentimiento, ¿sabes? De verdad que, seguir así, sois admirables. Y, por cierto, he conseguido entradas, para ir a Málaga, a ver, qué ilusión. Muchas gracias, de corazón, muchas gracias. Y lo dicho, mientras tengamos gente como vosotros, ahí haremos lo posible, aunque estemos con un, con un lumbago descomunal en la cama, y lo que haga falta. Ahí estaremos dando el callo, claro que sí. Así que venga, continuamos y lo hacemos, oye, con los cinco datos de mierda que quizá no sabías. Y aquí los tengo. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! Número cinco, por cada kilogramo de grasa o músculo que subimos en el cuerpo, generamos diez kilómetros nuevos de vasos sanguíneos. Cuatro, la hamburguesa es una de las comidas favoritas en Estados Unidos. Se consume tanto que son más de 50.000 millones de hamburguesas las que se consumen cada año en este país. Tres, entre 1941 y 1985, cuando ya llevaba tiempo gobernando el PSOE, existía una institución encargada de encerrar a las adolescentes o jóvenes para rehabilitarlas. Eran rebeldes, prostitutas, lesbianas, madres solteras, o simplemente mujeres que no cumplían las pautas de conducta de la época. Eran las llamadas descarriadas. Dos, no hace falta ir al Amazonas para descubrir un ecosistema desconocido y rico en biodiversidad. Basta con levantarte la camiseta y estudiar el ombligo. En los ombligos humanos encontramos más de 2.300 especies de bacterias. Uno, los pantalones vaqueros con cinco bolsillos. Todos conocemos ese quinto bolsillo, pequeñito, en un lateral de la parte delantera y que la mayoría no utiliza. Bueno, pues que sepas que en su origen se creó para guardar en ellos el reloj, ya que no se llevaba en la muñeca, era de bolsillo y se introducía ahí. Ahí lo llevas, cinco datos de mierda que es muy posible que no sepas. Pues como siempre, Cantón, que no tenés con la boca abierta. Es verdad, no tenés con la boca abierta. Es bueno, siempre es. Es alucinante, alucinante. Como también, lo he comentado anteriormente, en el caso de esta mujer que ganó 10 millones de la lotería y 10 años después no le quedaba absolutamente nada. Decía, nunca crees que esto se va a acabar. Y es que es una cosa que suele pasar además mucho, que hemos traído aquí varios casos. Ella es Sharon Tribasi, es una mujer de Ontario, de Canadá, y vivía en un apartamento humilde con sus tres hijos, no podía permitirse un coche, pero de la noche a la mañana su suerte cambió al ganar un premio de lotería. Era 2004, se casó, se compró una casa, tuvo tres hijos más y el problema es que la mujer entró en una espiral de gastos sin control. Viajes, coches de alta gama, ropa de diseño, donaciones a amigos y familiares, por ejemplo, llegó a llevarse a sus amigos de vacaciones a Las Vegas, a Cancún y al Caribe y todo lo pagaba ella. En su garaje tenía un Hammer amarillo, un Mustang, un Dodge Charger, un Cadillac Scaladet, bueno, también les dio a sus padres un millón de dólares y dividió 1,75 millones de dólares entre sus cuatro hermanos. Tribasi compró varias casas en Hamilton para alquilarlas a familias a un precio asequible, además pagó alquileres de conocidos, ayudó a una amiga cuando su marido fue a la cárcel, es decir, bueno, una espiral tremenda. Al final, cuando quiso darse cuenta, le quedaban 750.000 dólares. Los problemas además se agudizaron cuando su marido estrelló su Mustang cuando conducía bajo los efectos del alcohol por lo que acabó en prisión durante 18 meses y en 2011 volvió a ser detenido por conducir sin carnet. 10 años después a Sharon no le quedaba nada de lo que había ganado. Cuando le piden dinero dice que no tiene, o sea, que no tiene, que hay que esperar. Pero por ser solidaria, por ser buena gente. Eso digo yo. Eso es verdad. Mucha gente también. Eso es verdad. Hay gente que se lo gasta en vicios o en tonterías. ¿Te acuerdas, Albert? ¿Te acuerdas, Albert, cuando dijimos que hay una norma que debería ser muy conocida y que dicen los expertos si te toca la lotería una cantidad importante el primer año no hagas nada. Ni moverte. Nada. Ni tan siquiera ni tan siquiera ayudar a familiares. Es decir, hombre, si es tu hermano o tu hermana y tal, es una cantidad que dices, venga, va, pero intenta el primer año frenar y decir, espera, el primer año para asimilar que si no es tuyo pero también para asimilar y decir, espera, espera, que pensaba que tenía 10 pero es que Hacienda se me ha llevado ya este pico y a veces casi la mitad para que te des cuenta lo rápido que se puede ir el dinero que aún así te queda mucho pero cuando de pronto te viene Hacienda y te da el catacrack dices, espera, que no era tanto aún así es mucho me refiero, pero que cuando ves a qué velocidad también se va el dinero es decir, te caen 10 pero si ves que Hacienda te quita 3 o 4 dices, sí, tengo mucho pero es que se me ha llevado una fortuna con la que he podido vivir el resto de mi vida un tanto por ciento importante, claro. Y a partir de ahí la cosa cambia esto le ha pasado y lo hemos comentado a jugadores de la NBA que decían que ellos como cobraban semanalmente y muchos venían del gueto directamente venían de sí, universidades pero que sabemos cómo funciona la universidad americana si eres o vas para estrella de la NBA son te hacen unos estudios que un niño de la ESO los hace mejor que ellos y no lo digo por que sea despectivo digo que es la realidad hay niños de la ESO que vamos tienen muchas más nociones de geografía de aritmética de que ellos ellos es algo en redacciones muy simples bueno pues muchos decían es que claro yo me hice un contrato de 20 millones de dólares me compré esto lo otro tal y cual y al cabo de dos o tres años vino Hacienda para decir que por qué no había pagado los impuestos y dije pero qué impuestos el tío no sabía que tenía que pagarlo que era limpio como pasa en el fútbol por cierto como pasa en el fútbol en España con según que cracks que hablan de números netos el club se encarga de pagar los impuestos al jugador bueno pues hay mucha gente que tiene ese afán de cómo no voy a ayudar a mi hermano a mi cuñado a mi tío a mi tal y empiezan a ayudar y de pronto cómo no me voy a comprar este lujazo pues claro que te puedes comprar pero dependiendo de lo que te ha tocado claro es que 10 millones de euros es mucho dinero pero depende a qué ritmo vas ya hemos visto en 10 años se quedó sin nada madre mía así es si empiezas con coches mansiones de lujo claro a pagar alquileres de sus amigos ostras por eso en Estados Unidos cuando te toca cómo se llama Cantón que igual te pueden el Megamillion que te pueden caer mil millones de dólares que son a salvajada ellos te han elegido algo que yo elegiría con los ojos cerrados que es o pagarte menos cantidad de golpe o pagártelo todo pero conforme pasen los años yo quiero eso sí claro conforme pasen los años porque si te has equivocado en según qué inversiones dices bueno no pasa nada me va a seguir cayendo pero hay amigo como pilles un estafador por ahí por en medio por ejemplo vale que hay gente que dices a mí no me pasaría hay gente experta en ganarse tu confianza y te dejan pero vamos a dos velas a dos velas en fin vamos a avanzar y lo hacemos con los amigos de más que energía porque cuidado lo que te regalan y mirad que ya casi no queda entradas para el directo de Marbella gracias de corazón y gracias sobre todo al excelentísimo Ayuntamiento de Marbella por las facilidades que nos han dado que son muchísimas muchísimas pues en más que energía quieren seguir ayudándote a que ahorres en la factura de la luz y del gas ya son más de 300 soñadores que han confiado en ellos y a los que cuidan como una familia el otro día una soñadora lo digo por antena me dijo oye pues yo he contactado con ellos y no me han contestado y luego descubrimos que es que había puesto el más que energía con la U recordemos que es más que energía pero sin la U más Q más la Q y luego energía sin la U por favor ¿vale? más que energía y entiendo que alguno que otro pues se ha confundido porque nos puede pasar a todos yo pongo más que energía me olvido más que energía sin la U por favor así que recuerda que ellos te analizan te asesoran sobre tus facturas para que tengas los mejores precios del mercado y sin sorpresas de mantenimiento servicios y costes extras que encarezcan tu factura final y lo mejor de todo es que además conforme pasa el tiempo ellos siguen haciendo estudios de mercado para decirte igual al cabo de seis meses soñador mira nos vamos a llevar tu contacto con la luz a esta otra compañía porque hemos conseguido este descuento extra es decir es ya empiezas a ganar pero es posible que ganes más conforme sigas con ellos porque ellos te siguen buscando continuamente mejores y mejores ofertas y tranquilo ellos se encargan de todo de hacer el cambio a la otra empresa es decir que no vas a tener que ser tú el que se encargue de decir o sea pero es que a cambiarme otra vez no no que ellos te lo hacen todo 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 que cómodo es la ventaja claro te evitas malas praxis comerciales que te digan no usted con esto pagará tanto y luego dices no es verdad he pagado esto otro luego vienen las sorpresas claro te olvidas de engaños del acoso comercial de la competencia al que estamos sometidos diariamente ellos te dicen cómo hacerlo para que no te molesten cuidado eso es muy importante eso es un trucazo que yo no creo que mucha gente lo sepa porque si no todo el mundo lo tendría claro así que oye si dices no mira yo soy poco de redes sociales yo soy más de teléfono llama al 616 793 986 616 793 986 te lo repito 616 793 986 o escribe a más que energía pero si la u más una q y luego energía eso es pero lo dicho que 616 793 986 ah y además de eso oye ellos sortean 5 packs de suscripción tienen 8 entradas para el directo de Marbella entonces lo que tienes que hacer para participar para que tengas la suscripción a nuestro programa es entrar en su instagram suerte por poner soy soñador o lo que quieras ponerles ellos van a sortear 8 entradas para el directo de Marbella 8 entradas y una vez en el directo de Marbella ellos van a sortear 5 packs de suscripción para soñadores que bien y además es que no tiene escapatoria en instagram porque es que todos son packs de soñadores en su página en su página de instagram es buenísimo no tiene escapatoria por tanto recuerda más que energía en su instagram pero sin la u y de esa forma fácil y sencilla oye pues es que no digas que es un programa donde no hay regalos no los siguientes es brutal si si regalos y regalos que es lo que se mola la energía positiva se transmite como la canción que vamos a escuchar a continuación levanta toquei con Javier Cárdenas ¡Suscríbete al canal! 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 Porque al final, o sea, yo no tengo la bola de Nostradamus. Pero sí que fue esta canción la que dije, wow, qué chulo poder poner este tipo de música. Han pasado muchos años de esta canción, ¿eh? Muchos. Pero es que suena, suena espectacular. Sí, suena también, es verdad. Como también, oye, un soñador, fijaos, que nos ha dicho algo que es maravilloso. A mí me parece que el aprender de forma divertida es lo mejor del mundo. Y por lo que veo, fijaos, os pasa igual porque le estáis pidiendo un montón de libros al listo que todo lo sabe, etc, etc. Y en este caso es Iñaki. Él es conductor de autobús. Y eso he entendido de un montón de cosas y nos corrige y nos dice lo siguiente sobre los conejos, ya veréis. Hola, Javier Equipo. Aquí Iñaki, soñador premium. ¿Qué os iba a decir? Habéis comentado en el podcast que los conejos son roedores. Y no son roedores, son lagoformos. Yo también me equivoqué hace tiempo y me lo corrigieron. Entonces, bueno, pues era una puntualización. Así que nada, un abrazo a todos, chavales. Gracias, Iñaki. Y ahora voy con lo que digo que me parece muy interesante. Atentos con la curiosidad, que es algo que creo que pocos conocíamos de los conejos. Cuidado. También le pasa a algunos roedores. Pero recordemos, el conejo no es un roedor a pesar de que pase gran parte de su vida rollendo. Pero es por un tema, ya verás, sobre todo de la lentadura, solamente por eso. Pero, cuidado. Atentos porque yo he querido buscar la información antes de escuchar a Iñaki para decir, ¿en serio no es un roedor? Bueno, pues, ¿sabíais que los conejos hacen lo siguiente? Se comen sus propias heces y lo hacen por una necesidad. Cuidado, ¿eh? Sí, lo que oyes. Como dice el señor Ador, el conejo es un lagomorfo, a un tipo de animal, evidentemente, ¿no? Que se diferencia de los roedores. Bueno, pues, estos solamente comen vegetales. Hay roedores que, en cambio, comen también carne. Son omnívoros. Pero el conejo, como no es un roedor, solamente come, bueno, pues eso, ¿no? Vegetales. Cuidado. ¿Sabéis que el conejo ni tan siquiera come semillas? No le sientan bien las semillas. Ah, o sea. Que es algo que yo no lo sabía. Yo de esconomía, claro. Pero vamos, para que veáis que, gracias a un soñador, lo que podemos aprender. Atentos lo que pasa. La vaca es un rumiante, es como una especie de roedor, es un rumiante. Solo que la vaca lo hace todo dentro del cuerpo. Es decir, la vaca, una vez ha comido, regurgita su propia comida para volverla a comer. Bueno, pues, el conejo lo hace de forma externa del cuerpo, lo que implica que el animal se debe comer su propio excremento. Después de un primer pase, de estar ahí comiendo, 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 las heces vuelven de forma suave y con la protección de una capa mucilaginosa, dice, el animal, como come esa capa vegetal, que se hincha a contacto con la saliva, consigue los nutrientes que en sí no consigue con una sola, digamos, digestión. O sea, necesita hacer dos digestiones. Es curioso, yo desconocía... Como si tuviera que filtrarlo dos veces, ¿no? Claro. Bueno, la vaca lo hace, porque es rumiante, ya sabéis, la vaca lo que hace es regurgitar. Solo que no vemos. O sea, vaca, con perdón, no vomita y vuelve a comerse lo que ha comido. No, lo hace todo dentro del cuerpo. Por eso está todo el tiempo como mascando. El estómago le ha devuelto hacia afuera lo que ha comido anteriormente, para que pueda hacer una segunda prensada. El conejo hace lo mismo, solo que lo hace de forma externa, como dice justamente este veterinario. Y lo que ocurre es que, bueno, pues que se comen sus excrementos, porque si no, no podrían hacerse con los nutrientes que tiene lo que han comido. Así que, Iñaki, gracias de corazón, macho... No obstante, se entiende que nosotros confundamos que sea un rodedor, porque nosotros aprendimos eso. Porque hasta el siglo pasado se consideraba un rodedor, tanto al conejo como a la liebre como a la pica, que es más pequeño todavía. Pero, no, no, es que hacen lo mismo. Están rollendo. Solamente que es el tipo de, ¿cómo se llama?, de dientes, que son distintos, y que luego hay roedores que son, ¿cómo se llama?, omnívoros, y el conejo no lo es. Solamente come plantas. Es más, no puede comer ni semillas. Yo pensaba que comían semillas. Pues no, no comen semillas, no es tan bien. Así que, de verdad, Iñaki, que serás conductor de autobús, pero, tío, que... Sí, como sabes. ¿Qué cultura tienes, tío? Increíble este momento, pelo pico, pata, me ha encantado, ¿verdad, Javier? No, para que veas que mucha gente, oye, se dedica a una cosa, pero tiene conocimientos de muchas otras cosas. Y hay curiosidad también, que eso es lo que nos lleva. A veces pensamos... A veces pensamos... Tenemos a Cantón, que es un ejemplo de eso, ¿eh? Mega listo, y en cambio, pues no ha estudiado biológica ni biología en una universidad como Ana Obregón, que se le nota mucho que estudia. Por ejemplo. Se le nota mucho, díos. Y como el caso de Iñaki, y es que mucha gente, vemos a gente conduciendo un taxi, y no nos planteamos, por ejemplo, que tienen otro tipo de carreras. De hecho, el entrenador que teníamos en el gimnasio al que íbamos, al Nick Sports, que además era, fíjate, era primo de los dueños, y que el tío tampoco te hacía una clase de spinning, de aeróbic, o bueno, era de los mejores de España a nivel de squash, y un día lo dejó todo para hacer el taxi, y se puso detrás de un volante, y decíamos, ostras, de una vida tan activa como se está haciendo sin parar deporte, deporte, detrás de un volante que hace muy poco deporte, y estaba feliz, pero como una perdiz. Y hay mucha gente que lleva autocares o camiones, ojo, o que trabajan en la basura, son basureros, y porque la carrera que ellos han estudiado, no han podido optar a esa carrera, a ese cupo. Bueno, Javi es el padre de la niña de Canet, ¿te acuerdas, no? La niña que por exigir el 25% de castellano, acoso, amenazas, bien. Javi es abogado, y lo dejó todo en Canet de Mar, y ahora es pescador. Y sube a su barca, tira la red con sus compañeros, y es el tipo más feliz del mundo. Y dejó lo de abogado, un día de estos le entrevistamos que estará encantado de estar contigo. Y lo dejó por estrés, no podía más, la vida de abogado le llevaba, y eso que la carrera no es fácil, y le llevaba harto, loco. Lo dejó todo, y ahora es un tipo tremendamente feliz como pescador en Canet de Mar. A mí me queda mucha tristeza en este país, es la cantidad de periodistas que se enseñan a la boca, cada vez es cuando hablan de temas benéficos, o de temas de lucha contra el racismo, la xenofobia, y sin embargo no defendieron a esta familia, que eran justamente presa de los xenófobos, de los racistas, que no podían aceptar que una niña y unos padres quieran hacer simplemente el 25% de su clase en castellano. No el 100%, el 25%. Y esos, como siempre digo, esas Ángeles Barçaló, esos Francino, esos Ferreras que se les llenan la boca, hacían ver que son, vamos, lo más progresistas del mundo y tal. No, mira, progresista es cuando tú quieres una igualdad de verdad. Lo otro es fanatismo. Lo otro es fanatismo. Venga, avanzamos. ¿Sabéis que aquí no nos vamos a callar? Vamos, ni mucho menos a pesar de luchar contra auténticos imperios en los que hemos estado, y además muy a gusto, mientras eran gente normal hasta se metió a la política por medio. Y la política ya vemos que lo quiere todo y lo ensucia todo. ¿Sabéis quién estaba en el Club Bilderberg este fin de semana en Madrid reunido? Pues igual Zapatero. Crehueras. Vale. Estaba Pedro J, había un montón de gente. Sí, señor. Y estaba Josep Crehueras, el tuyo le conocemos bien, el dueño. El capo máximo de A3 Media. De A3 Media, de todo, de Onda Cero, La Razón, La Sextante en A3. Es el segundo año que va. Y en La Puerta, ni un solo periodista de ninguno de sus grupos. Es curioso eso, ¿verdad? Es curioso. Yo estuve en un desayuno con él cuando yo tenía la oferta para irme a los cuarenta principales para hacer el morning para toda Latinoamérica, y me dijeron que cómo me iba a ir, que destrozaba Europa FM, que me cargaba un proyecto, y él me dijo, yo te prometo, Javier, que tú te retirarás con la camiseta de este grupo. Eso no se me olvidará. Y es que al final es muy importante, muy importante, y te das cuenta, que la gente cuanto más poder tiene, por ejemplo, Pedro Sánchez, y más fácil tienen cumplir con sus promesas, te das cuenta que al final no les importa engañar, no les importa mentir, ni más ni menos. Mirad, dicen que no hay que arrepentirse de lo que uno hace, ¿no? Y yo digo que eso no es verdad del todo. Eso no es verdad. Yo os prometo que si ya la podía dar marcha atrás, yo sí que me hubiera ido a hacer el morning de los cuarenta para toda Latinoamérica, porque yo me quedé por una cuestión de sentimientos de decir, venga, sí, es verdad, es mi equipo, es mi gente. Y luego te lo pagan así. Y porque una gran parte del equipo también quería quedarse y no aventurarse, ¿no? Sí, pero te digo una cosa, Cantón, fíjate que te voy a decir, me lo podía callar y quedar como un crack, pero no, te lo voy a decir claramente, Cantón, porque tú eres el que más tiempo llevas conmigo. Yo también me equivoqué en eso. Yo me equivoqué en... En pedir opinión. Exactamente. De decirle a todos, oye, ¿qué hacemos? Cuando en el fondo, oye, mira, la oferta me la hacían a mí, ¿vale? Y yo iba con mi equipo, pero cuando a uno le interesaba, que nos decían, Cantón, adiós muy buenas, que es que me interesa esta oferta. Y no era en plan de, ya, pero tú has dicho que nos quedáramos aquí... Bueno, eso nunca se lo dijimos a nadie, ¿no? Tenías que haber arrancado y el que quiera subirse al carro, que se sube. Claro. Pero mira que le podemos haber dicho a más de uno, oye, que tú has votado que quieres quedarte aquí y ahora te vas porque tienes una oferta que tal, que cual. Bueno, pues sí. José, para que te des cuenta, mira, de esto yo creo que es bonito que un día podemos hacer un directo, con motivo de libro, un directo en un teatro y hablar ya no... Estaría muy bien. Mira, hemos hecho una cosa muy chula. Vosotros los que nos oís ya sabéis que de pronto un día te hacemos el programa en directo con actuaciones, otro día te hacemos un mega espectáculo como el del día 22 de diciembre o el que vamos a hacer en Marbella, pero vamos a hacer diferentes tipos de espectáculos para que cuando tú vengas no sepas muy bien qué te esperas, que eso es lo bueno. Al final, cuando vas a ver, pues yo qué sé, a Carlos Latre, ya sabéis que vas a ver imitaciones y, por cierto, muy buenas. O vas a ver al Mago Pop y dices, guau, qué bueno esto de magia. Y, por cierto, os lo recomiendo, es un crack. Fui estas Navidades y yo os digo, aquellos que podáis seguir repitiendo ver al Mago Pop, ir a verlo, es único. Pero mira, aquí que nos vamos a sacar mucho pecho con las cosas, sí que en esto podemos decirlo. Hemos conseguido que podemos hacer espectáculos que cuando venís no sabéis muy bien qué vais a ver, pero siempre sabéis que os sorprendemos. Y este va a ser uno de esos, ya veréis. Acordaos de lo que os digo. ¡Avanzamos! A punto de irnos a la información. Venga, lo hacemos con otro chistecito corto, malo y criminal. Hola, soy Dafne de Salamanca. Mi madre y yo vamos a ir a ver el directo de Marbella. Y ahora voy con mi chiste corto, malo y criminal. ¿Sabes cuál es el animal que tiene los pies en la cabeza? Pues los fiojos. ¡Adiós! ¡Adiós! Bueno, claro. Tienes razón. Muchas gracias. Oye, por favor, que quedo chintracitas. ¿Cómo no te vas a venir al directo de Marbella? Claro, corre. ¿Cómo no vas a venir y disfrutar de esa energía? Ya veréis cuando nos cojamos todos de la mano. Como decimos en Barcelona, esto no se da muchos soñadores. En Barcelona nos cogimos todos de la mano y nos miramos a derecha y a izquierda, porque los que estábamos ahí éramos soñadores. Y vino, os lo dije, un gran amigo, Daniel Pérez Soriano, con el que yo hacía el primero y el segundo debut. Y bueno, pues él venía y él ahora vive bastante lejos, a una hora de camino donde vivía antes, y nos vemos menos, pero siempre tenemos el contacto. Y él no es soñador, no es soñador de forma habitual, porque en casa del herrero, cuchillo de palo. Igual que yo no le pregunto por su trabajo, él no me habla por el mío. Es decir, es como con Seiji Bruguera. Nunca le he hablado sobre cosas del tenis, ni él me pregunta... Parece mentira, es así, pero tenemos esa relación. No nos hablamos de temas de trabajo. Y Daniel vino al directo del día 22 y me dijo, ostras, Javier, que me he puesto a llorar. Y le digo, ¿por qué? Y dice, porque cuando has pedido que nos cogieramos de la mano, me he girado a la izquierda y vi un señor que me ha recordado un poco a mi abuelo, y me ha cogido de la mano fuerte, me ha mirado a los ojos, me ha sonreído y me ha hecho con la cabeza así, como de un gesto como afirmativo, ¿no? Y dice como diciendo, sí, estamos conectados. Y me he puesto a llorar, tío, ya soy soñador, me decía. ¡Qué fuerte! Es que fue un poquito, en serio. Se ha de vivir esto para que lo entendáis. Quedan ochentadas, hacedos con ellas. Sí, porque nosotros lo podemos contar, pero no es lo mismo que vosotros estéis ahí. Nada que ver, nada que ver, nada que ver. Y esta vez, si ya hice un poquito de magia la vez anterior, en esta yo os doy mi palabra de honor que vais a decir, espera, espera, ¿qué ha hecho este tío? Hasta aquí puedo leer, hasta aquí puedo leer, venga. No veas, Javier. Oye, vamos con más cositas. David Cajal, oye, ¿qué ha pasado que me dices? Encuentra su bolso enganchado con un candado a la bandeja del horno. Ay. Estoy bien. Esto ha sido un vídeo de TikTok en el que se han visto a dos amigas y después de una noche de fiesta, y una iba con el bolso enganchado a una bandeja del horno. Pero según ella ha sido por discusiones, no ha querido decir más. Y en el vídeo, claro, se ve que se lo llevan a una ferretería y el hombre se lo corta y cuando le pregunta, ¿pero qué ha pasado? Y dice, bueno, ¿qué hemos discutido? Digo, pero vamos a ver. ¿Has discutido a qué nivel? Claro. Yo no entiendo. O sea, te voy a atar el bolso al horno para que no lo puedas coger. Pero es que la bandeja del horno. Claro, ella iba paseando con la puerta del horno por la calle. Me pongo en desgracia del conflicto. Claro, digo, ¿lo has arrancado, tía? Sí, pero ¿qué es? Tremendo, de verdad. ¿Esto lo pilla alguna empresa de estas, el rollo que hacen de estas vagancias? Sí. Y te hace... Se lo copia, ¿eh? Sí, sí. Totalmente, en la pasarela, lo vemos en pasarela, claro. Mira, hay bolsos de Agatha Ruiz de la Prada que parecen hornos, o sea. No, no, es que a día de hoy, ya. Hornos que parecen bolsos. También, también, también. Y hay cosas que crees que son imposibles de imaginar. Llevó a su perro enfermo para ser sacrificado y al cabo de un año lo encuentra en adopción. Esto es tremendo, esto es tremendo. Cristi Pereira es la mujer de Mary Lang que está buscando respuestas después de que su perro, Viu, reapareciera en una lista de adopción más de un año después de haberlo llevado a un refugio, pues para ser sacrificado. Pereira adoptó a este perrito en 2022, pero el perro comenzó a mostrar síntomas de problemas de salud y los veterinarios sugirieron que podría tener un problema neurológico grave. Y tras considerar varias opciones, decidió llevarlo al refugio para la eutanasia en marzo de 2023. Vale. Un año después, Pereira descubrió que su perro estaba en adopción. Al investigar se enteró de que el refugio no lo sacrificó y, en cambio, lo devolvió a la protectora Lost Dog and Cat Rescue y, tras nuevas pruebas y una cirugía costosa, Viu, el perrito, fue declarado sano. Pero esta información no fue compartida con la dueña, ¿no? O sea, cuando intentó recuperar al perro, recibió respuestas despectivas y le dijeron que el perro no le sería devuelto. O sea, imagínate. Y también es para, no sé, entiendo yo, claro, por un lado dices, a ver si me entendéis bien lo que voy a decir, ¿eh? Por un lado es como para denunciar al veterinario que no lo sacrificó, pero por otro dices, bueno, pero es que el perro está vivo. Suerte que no lo hizo. Sí. Totalmente. Exactamente, claro. Es que, no sé qué visión tenéis cada uno. Tú, por ejemplo, Albert Castillón, que eres, vamos, una persona que adoptas continuamente animales y perros. Sí, sí. ¿Qué sensación tienes ante esto? No, es... A mí me parece evidente que alguien se arrepintió, cosa que agradezco eternamente. Alguien le dijo a este, si tú lo vas a matar no tengo por qué darte explicaciones y por otro lado le doy larga vida. A veces ocurre, ¿eh? Hay mucha gente que lleva el animal para sacrificar. Cuando no está en condiciones, hasta hace poco en España, cuando había demasiados animales en una perrera municipal, se sacrificaban con permiso de la ley, aunque fueran cachorros, ¿eh? Sí, sí, sí. Hace cuatro días que se lo había puesto. Y además, cuando ibas a buscarlos, porque nosotros adoptamos varios, estaban en la parte de arriba del Tibidabo, la perrera... Y allí adoptamos gatos y yo. Pues yo perros, y íbamos y entonces nos decían al que le quedaba pocos días para ser sacrificado. Y claro, eso era definitivo para que dijéramos, no, este, este. Y nos llevábamos a ese perro. Es curioso. Pero aquí alguien ha hecho esa acción particular, a mí me parece muy bien, no molesta a nadie, es su opción. Cualquier animal, mira, yo tengo un vecino delante que tiene dos galgos, uno de ellos le falta una pierna. La gente que hace esto, chico, son buena gente, no pueden ser malas personas. Es imposible que alguien que adopta un animal que le falta una pierna, luego sea un auténtico... Es que es imposible. Hay que decir que la mujer del perro, vamos, que lo encontró en adopción, se lo ha llevado a casa y el perro le ha dicho, asesina. Es que claro. ¿Te imaginas? Asesina. Ojalá se lo pudiera llevar, pero no le dejan, no le dejan. No, no, hombre, no. Hombre, claro, si te está diciendo el veterinario que hay que sacrificar, pues tú entiendes que es lo bueno para el animal, para que no sufra, evidentemente. Pero te voy a decir una cosa, que es que la protectora ha culpado a ella por no haber autorizado pruebas y, ¿sabes? De haberle hecho más pruebas al animal y haberse informado bien de esto. Entonces, es increíble. Ya lo entiendo ya. Es increíble. Por eso digo que hay mucho que hablar y no tenemos el tiempo suficiente. Lo que sí que te puedo decir es que, mira, ante cualquier problema legal, el que sea, yo te recomiendo que confíes en Durán y Durán Abogados. Lo han demostrado ampliamente. Aquí hemos puesto ejemplos de casos en los que yo, por ejemplo, no hubiese podido dormir, vamos, me hubiese cogido una enfermedad, solo pensar que me pedían 300 millones de euros como al presidente de Ausbank, ¿lo he dicho bien, Albert Castellón? Sí, Ausbank. Llevaba siete años en la cárcel y llegó Miguel Durán y lo sacó de la cárcel y no tiene que pagar esos 300 millones de euros. De hecho, es al revés. Ahora están preparando una denuncia justamente para que lo puedan indemnizar a él. Así que ya te digo que si alguien es capaz de hacer eso, ¿qué no puede hacer con cosas mucho más sencillas? Confía de verdad en Durán y Durán Abogados. Da igual el tema que tú quieras llevar. Ellos tienen diferentes departamentos, pero todo lo supervisa tanto Miguel Durán como su sobrino, Miguel Ángel Durán, que si lo conocéis, yo no he visto un tío más inteligente que él. Os lo puedo decir así, no he visto un tío más inteligente que Miguel Ángel Durán, que es sobrino de Miguel Durán y por eso se llama Durán y Durán Abogados. Vaya que puedo hacer y sabéis una cosa, que al ser familia se llevan el trabajo a casa y por eso me imagino que tienen tantos y tantos casos de éxito porque es que no paran. De verdad que les apasiona su trabajo, vamos, su fama les precede, evidentemente, y si tenéis un problema, de verdad, pedid consejo. Mirad, tú vas y nadie te obliga a que tengas que elegir ese abogado. Tú vas y pides consejo y ya verás cómo te sientes. Durán y Durán Abogados, que el teléfono es gratuito. Eso es el 983 30 20. 983 30 20. Y cambiando de tercio, y mira, esto es algo que he cuidado. A lo mejor en Estados Unidos seguro puede caer en manos de un abogado y es que la familia ha exigido a los pasajeros de un vuelo que no tomaran cacahuetes porque su hija era alérgica. Al final, la familia fue expulsada. Y causa tremenda polémica en redes sociales, la denuncia de una familia que fue expulsada de un vuelo supuestamente porque le pedían a la tripulación que le dijera a los pasajeros que no comieran maní a bordo de esa aeronave. Y es que su hija padece de una grave alergia. Esto ocurrió en un vuelo de Londres a Dalamán, Turquía. Ellos dicen que gastaron más de 6 mil dólares comprando boletos nuevos y por su parte la aerolínea Sun Express dijo que se negó a hacer el anuncio porque no podían garantizar un ambiente libre de alérgenos. Además, dijeron que los pasajeros deben notificar con 48 horas este tipo de solicitudes. Bueno, pues es un polemicón, ¿eh? Es un polemicón, de verdad. Porque por un lado, claro, el cacahuete es lo más alérgico que hay y hay gente que muere por tomarlo. Es verdad, es verdad. Por eso, en este caso, que no había la fe. Es que es lo que iba a decir. En este caso, estos hombres o esta familia lo que está buscando es proteger la vida de su hija. A mí me parece tremendo que sean expulsados del avión porque, de verdad, el ser humano no puede hacer un esfuerzo y decir, bueno, pues en este vuelo no como cacahuetes. Y ya está. Y no pasa nada. Es que no pasa nada. Claro. Es decir, yo creo que se explica... Y el que es alérgico a cacahuetes, si tú tienes un tipo al lado en un avión que es pequeño, oye, te llegan trozos, te llega el aroma, el olor, el olor. Hombre, que te afecta. Te lo dice alguien que come cacahuetes cada noche. Ya os lo expliqué. Es verdad. Sí, Raquel, no sabes cómo me ha cambiado todo, te lo digo en serio. Es decir... ¿Por comer cacahuetes? Yo antes... Te explico, te explico, no todo, miento, pero te explico. Yo antes acababa la cena y como estaba relajado y ya es el momento del día que estoy relajado, el cuerpo me pedía meterme un flan de queso que me vuelve loco. Total. Unas latillas. Me pasa. Un algo dulce, ¿vale? Sí, 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 chocolate. Pero me hicieron unos análisis de sangre y me dijeron que, ostras, tenía un poco disparado no sé qué parte, que estaba todo bien, pero eso lo tenía disparadísimo. Que no hiciera eso, que el yogur me acostumbra a comerlo sin azúcar, el café sin azúcar. Y por la noche me sigue apeteciendo algo como dulce después de cenar. Me apetece ver una serie tomándome algo. Empecé con los cacahuetes, con cáscara, sin sal y, claro, en el fondo está dulce, está bueno y, ¿qué ocurre? Que me han mejorado un montón los análisis de sangre en general. Porque, claro, porque en el fondo el cuerpo no reconoce el azúcar de un flan de queso, pero sí que reconoce un cacahuete. Total. Porque es natural. Pero es que estoy leyendo además que es que tiene hierro. Hierro, zinc, potasio, fósforo, magnesio, cobre, calcio, sodio, o sea, tiene muchísimas cosas buenas. Entonces, ¿qué ocurre? Que es verdad, reconozco que he dejado el flan de queso, pero me he vuelto un adicto al cacahuete, eso es cierto. Bueno, a ver, una cosa por la otra. Pero te digo una cosa, al ver, solo por la noche, fíjate que curioso, solo cuando estoy relajado durante el día. Porque te baja el cortisol, ¿sabes? De todo el día ahí activo y entonces es el momento donde tu cuerpo te pide más. Es que me pasa lo mismo, te lo digo de verdad. Lo mismo. Es que me pasa de verdad. Es decir, durante el día no estoy pensando. Me pasa el pollo asado y eso no es normal. Sí, sí, y a mí con el atún. Vamos a dejar ahí el tema. Oye, soñadores, venga, nos vamos a ir de la mano del líder contra la caída del cabello y mañana ya podemos anunciar todo lo de la fundación por fin. Ya podemos anunciarlo todo. Nos hace mucha, mucha ilusión. Es que el nombre es bonito, ¿eh? Soñadores por la libertad. No me digáis que no es bonito, menos redondo, ¿eh? Así que antes de esto nos vamos a la fundación. Nos vamos a la información. Redenger.com te ofrece la información. Raquel. Buenos días, Feijo. Abre la puerta a una moción de censura tras el 9 de junio y avisa sobre la amnistía. No se va a aplicar en España. Esto es lo que ha dicho contundentemente. El líder del PP se encomienda a las elecciones europeas para acercarse al final del túnel de la etapa de Sánchez. Esto es lo que dice. Por otro lado, y asimismo, el líder del PP insiste si Begoña Gómez registró a su nombre en la plataforma es incompatible con que Pedro Sánchez siga siendo presidente. Concedió una entrevista a un medio de comunicación justo después de que se aprobara la ley de amnistía y dijo si el centro y la derecha no votan unidos, lo siguiente será el referéndum. En otro orden, el gobierno de Pedro Sánchez ha nombrado a dedo al frente del Departamento de Asuntos Exteriores en la Moncloa a la hijastra del presidente del Teatro Real Gregorio Marañón. Es el responsable del enchufe del hermano del presidente como miembro del Consejo Asesor de la Administradora del principal centro de ópera en España. Para terminar, el policía que reprimió las protestas de Ferraz será premiado con una plaza en Roma. Manuel Soto solo ha solicitado el puesto de consejero de interior en la Embajada de España. Bueno, es que no dejamos de decirlo. Es que la izquierda eso lo hace muy bien. Tú me haces un favor, yo te lo devuelvo con creces, con creces. Y en cambio la derecha no hace nada. Y a la gente hay que darle estímulos. Mirad, antes de decir un soñador, no tienes que hacernos regalos, son de escucharos y es un regalo, ¿vale? Y te lo agradezco un montón y es que me parece tan bonito que me digas esto, soñador, pero a que mola más cuando recibes encima un regalo y dices, esta gente valoran que estoy con ellos. Pues esto le pasa a cualquiera. ¿Tú te crees que alguien de la derecha, alguien, se ha acercado a nosotros para decirnos, oye, ya vemos lo que has hecho a esta gente, ya vemos que encima se hicieron una campaña de desprestigio diciendo que no tenías audiencia cuando eres lo más escuchado de Europa FM y por cierto, ¿dónde está Europa FM ahora? ¿Quién destaca que Europa FM ahora ya es la última emisora de España tras el último EGM? Para aquellos que no lo sepáis, sí, tras el último Estudio General de Medios, Europa FM es la última emisora de España. ¿Esto quién lo destaca? Nadie. Siempre es bonito que haya alguien que te dé un guiño. Mirad, ¿sabéis? El único que de verdad sí lo hizo, os lo puedo decir, y no está en política, es Iván Espinosa de Los Monteros. Y fue un hombre, y lo quiero decir, que un día vino a mi casa porque yo no quería que se me viera fuera de casa, para que veáis que os lo cuento todo, todo. Yo quería que se me viera fuera de casa con ningún político, para que no, porque ya me han visto con IZ, en un almuerzo que me ofreció él y yo fui a ese almuerzo para hablar y además en el restaurante de Jordi Cruz, para que veáis que os cuento todo en la vac. Bueno, yo estaba un poco ya diciendo, ostras, pero tengo un muy buen amigo, Miguel Sierra Alta, es productor, un productor venezolano afincado en Miami, que tiene una productora de Miami que se llama Show Business y que es amigo de Iván de toda la vida, de toda la vida. Y me dijo, hermano, ¿puedes hacerme un favor? Iván Espinosa te quiere conocer. Oye tu programa, le encanta y entiende que eres un tío, ostras, que estás muy cerca de sus ideas, pero eres un tío que oye, tampoco te repartes por un lado que para el otro y le dije, ostras, Miguel, es que yo con políticos, por favor, tal, por los viejos tiempos, Miguel Sierra Alta, para que no lo sepáis, para que veáis que os explico todo, todo, todo. Fue el hombre que me dejó su casa cuando yo fui a hacer una entrevista a Miami y a Camilo VI y vino un huracán a Miami y nos echaron del hotel. Estábamos en el Hilton, Fuente Blue, mi cámara y yo, me aporraron la puerta a las cuatro y media de la mañana, policía, policía, yo no me lo creí, yo pensaba que era, por entonces, el Hilton era un hotel de mucho cachondeo y pensé que están de cachondeo y yo, vamos, no me atreví a abrir la puerta porque encima decías, uf, aquí en Miami, era otra época, Miami estaba muy Miami Vice, muy corrupción Miami, daba miedo. Total, que al final de recepción, oiga, que hay una amenaza de huracán, tienen que bajar inmediatamente con las maletas y recuerdo que bajé a la recepción con mi cámara, Enric Calvo, con el que estuve ocho años recorriendo el mundo y fuimos a la recepción y dije a la chica, ¿qué hacemos? ¿dónde vamos? íbamos con cámaras de mano, íbamos con todas las maletas, ahora la gente viaja con mucha gente, entonces viajábamos Enric y yo y nos dijo a la chica de recepción, búsquense una iglesia, eso se me quedó marcado en la memoria, siempre, oiga, que vamos con seis maletas, material profesional, ¿dónde vamos? búsquense una iglesia, nos dijo, pero así, con un acento muy cubano, pero la mujer hacía las directrices que le habían dado. las autoridades lo que le habían dicho, claro. Llamamos a Miguel Sierra Alta a las siete de la mañana, Miguel pasa esto, estamos en la calle, nos dice que busquemos una iglesia y dijo, mirad, me voy a Orlando a rodar a Disney, venid con nosotros y dije, no, no puedo, no puedo, al menos tengo que rodar el huracán, yo no puedo volver a España y decirle a Jess Music, oye, que es que había un huracán y no, porque no era la época de internet y él dijo, bueno, pues entonces quedaros en mi casa, fuimos a su casa en una de esas islas que hay en Miami, Albert Castellón, que tienes que pasar por un control de seguridad y que están conectadas por una carretera, maravillosas, con un yate en el embarcadero, una casa con gimnasio en el jardín, bueno, con toda la vista a Key Biscayne, que es algo de película, y el huracán se desvió a Orlando, a donde fueron ellos, nos levantamos por la mañana y hacía un solazo y quién estaba bajando la moto de agua al lado, el vecino de al lado, creo que esto lo contamos de una vez, ¿verdad? ¿Quién? Enrique Iglesias, cuando Enrique Iglesias, cuando Enrique Iglesias no era Enrique Iglesias, aún no cantaba, aún no cantaba, y recuerdo que Enrique Calvo, el chaval muy simpático, bajaba la moto de agua y, buenos días, buenos días y tal, bueno, good morning, buenos días, ah, soy español, sí, ah, muy bien, mi papá es español, yo también, digo, sí, sí, lo sabemos, lo sabemos, o sea, el tío muy, súper majo el chaval, era el vecino del lado de Miguel Sierra Alta, cogía la moto de agua y se fue, y me acuerdo que Enrique Calvo se quedó mirando y me dijo, no de forma despectiva, mi cámara, y dijo, ¿te imaginas vivir así? Sin ningún tipo de estrés, sabiendo que siempre serás rico porque tu padre es Julio Iglesias, y sí, sí, o sea, con una envidia ajena, total que, ese es Miguel Sierra Alta, ¿cómo le iba a decir a un hombre que me dejó su casa ante un huracán que no iba a quedar con un muy buen amigo suyo como es Iván Espinoza de los Monteros? Vino a casa, yo no bebo, y él bebe muy poquito, pues casi nos sacamos una botella entera de ron, venezolano, de 25 años, de antigüedad, que me había regalado una expareja mía venezolana, y ahí vi un tío extremadamente inteligente, pero inteligente como pocos, y sobre todo, muy, muy equilibrado, un tío de verdad, de aquellos que dices, qué lástima que no haya más gente en política como él, y sobre todo, un tío que no es ningún mentiroso como Pedro Sánchez, y un tío que encima se dio que comer, ser, que si de extrema derecha, pero tú que eres Pedro Sánchez, ¿pero tú qué coño eres Pedro Sánchez? Como ha dicho en exclusiva Albert Castellón, regalando 300 millones de euros a África, en general, porque tu mujer tiene el Africa Center, lleva el Africa Center, o lo llevaba, y siendo el país del mundo, ya España, con más morosidad, sí, así es como conocí a Iván Espiroso, a veces os hablo de datos, y alguno puede pensar, no sé si creerme este dato de Javier, bueno, pues ahora veréis, Javier, los contactos que tiene, que nunca os los cuento, porque hay veces que es mejor no contar las cosas, Albert Castellón, es mejor callar mucho. hemos cenado con él, claro, también hemos cenado con él, cuando me echaron de Europa FM, el primero que me dijo, oye, te quiero invitar a cenar, fue él, el primero y el único, y fíjate, me dijo, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Te acuerdas de aquella cena? Sí, sí, sí. Y le dijimos tú y yo, Albert Castellón, no hace falta, si llega el momento, te lo pediremos, pero, oye, tenemos dos manos, tenemos dos pies, una cabeza que creo que nos ha funcionado bastante bien, ya veremos qué hacemos, nos pide el cuerpo irnos de España, eso sí, que él nos dijo, no lo hagáis, tenéis que, si no han ganado, han ganado, no lo hagáis, pero, nosotros directamente lo que decimos fue eso, decir que no queríamos absolutamente nada, y otros, como Broncano, ¿qué han hecho? Oye, quiero Televisión Española, y le han dado 28 millones de euros, no nos creemos mejor que nadie, pero que Broncano y Pedro Sánchez sí, y que otros tantos que son unos lameculos a cambio de dinero, sí, nosotros, nos han cerrado puertas por todos los sitios, pero pedir, no hemos pedido nada, el que nos quiere ayudar más que agradecidos porque os necesitamos, pero aquí no somos como gente de otra calaña, y por contactos podríamos haber tirado de muchos contactos, pero la vida, igual que a vosotros no os viene nadie a echar una mano siendo autónomos o en vuestro trabajo sin ser autónomos o en vuestra empresa, bueno, pues nosotros nos hemos tenido que currar, hemos contado con vuestra ayuda que no la olvidaremos en la vida, pero, bueno, me gusta contaros historias porque ya que estáis a nuestro lado, os merecéis conocer estas historias, claro, y saber como a veces tenemos información de primera mano, de gente que sabe mucho y que nos cuentan a nosotros justamente porque nosotros no vamos pidiendo favores a nadie, Raquel, ¿cómo es el tiempo? Habrá chubascos fuertes y tormentas en el nordeste de Cataluña y en general habrá un tiempo estable con cielos despejados en la mayor parte del país salvo nubes bajas en el norte de Galicia, área Cantábrica, Alto Ebro, norte de Burgos, Pirineos, Estrecho y Melilla. Por la tarde sí que habrán chubascos o tormentas débiles en zonas montañosas del interior peninsular y el este de la meseta sur y más probables e intensas en el Pirineo catalán. En cuanto a las temperaturas, las máximas subirán en la mayor parte de la península pero bajarán en el litoral atlántico, las mínimas también bajarán en el Cantábrico oriental y se mantendrán estables en el resto. En Canarias las mínimas subirán ligeramente. Gracias Raquel. Y por cierto, una exclusivita más. Venga, Albert Castillón. El hermano de Pedro Sánchez consiguió todo su patrimonio durante la pandemia. Es muy curioso porque es justo cuando el resto de españoles teníamos menos posibilidad de acumular dinero, de conseguir negocios. Las pasaban canutas o cerraban sus negocios. Bueno, pues los datos son del IRPF, del Impuesto de Hacienda. 2019 declaró patrimonio de 216.000 euros. Eso incluye todo, pago, tal. Bien, en 2020 no presenta declaración y en 2021 de pronto 1.700.000 euros de patrimonio. Es decir, en el año de pandemia mientras estábamos confinados, por ejemplo, compró 134.000 euros en criptomonedas, compró 1.400.000 euros en acciones del BBVA y justo cuando pasó esto en 2021 es cuando abandona España, se va a Portugal para ocultar su patrimonio y pagar menos Hacienda. La pregunta es ¿qué ocurrió en 2020? ¿Qué ocurrió en el año de pandemia para que aumentara su patrimonio en más de millón y medio en un año? Y no responde. Y hay una denuncia que ha puesto manos limpias y ahí estamos esperando que un juez determine citarle y abrir investigación porque estamos la prensa sacando detalles No, no, fango, fango. Es el fango, es el fango. Como llamaba a Ferreira por su nombre, Antonio, no, Antonio. No, no, eso es fango, es fango. Lo de mujer es fango. No hay que contestar por qué es fango. Bueno, pues si es fango, contesta. Deja con el culo al aire a la gente que ha dado la información, Pedro Sánchez. Aquí lo que es una vergüenza es que Antonio, Antonio, no tenga los huevos. Antonio que es millonario, gracias, principalmente, bueno, me voy a callar, venga, que todos sabemos porque es millonario Antonio, Antoñito Ferreritas. Antonio, me parece increíble que no diga, oiga, si es fango, contesta las preguntas, que es bien sencillo. Oiga, es así de fácil, ¿no? Sí, sí. Ni él ni su esposa han dado explicación de nada de todo lo publicado. La primera vez que lo harán será ante un juez. A partir de ahí entendemos que la información es veraz. Hay documentos que además certifican todo lo que estábamos contando. Aquí no hay errores. A ver, más fácil, en este país es imposible amasar un millón seiscientos mil euros si no eres un empresario al que te vaya muy bien la vida. O seas un artista como Aitana, que oye, Jenny Bernabéus, ¿vale? Que es, ojo, que es una forma de ser empresaria. Aitana es cantante, sí, pero sobre todo es empresaria, que es algo que a veces se olvida de la gente, de los artistas. Hay artistas que son empresarios porque su espectáculo sin ella no existe. Por todo, da trabajo a un montón de gente. En este país es imposible tú amasar en un año un millón seiscientos mil si no tienes una súper empresa. Una súper empresa. Porque con lo que has de pagar de impuestos, como mucho te puede quedar, ojo, una empresa que facture, fíjate lo que te voy a decir, dos millones de euros, que para facturar dos millones de euros hace falta mucho, te pueden quedar doscientos mil euros. ¿Cómo te queda un millón seiscientos mil que ha montado Inditex 2? Es imposible. Sí, sí. Es así de sencillo. Si sabes un poquito de... Bueno, hay un plan B que tenga dinero de alguien muy cercano a quien le esconda esa capacidad económica que él no puede demostrar. No, pero es ese 20 que va por ahí. Pero a esa persona tan cercana tendrá que pagarle impuestos. Es que para que tú tengas un millón seiscientos mil en un solo año, tú tienes que haber facturado para que la gente lo entienda. Un montón. Mucho más del doble, mucho más de tres millones. Pero justo ese año se va a Portugal aunque siga cobrando de España. Y Hacienda se lo permite. Porque se ha investigado y sí, sí, Hacienda se lo permite. Es más, fíjate, dice que teletrabaja, que es mentira, para justificar que está en Portugal. Hacienda mira a otro lado, pero Badajoz, la diputación, le paga la pensión para tener, cuando sea mayor, los derechos de jubilado como pensionista español. Es que es... Es asqueroso. Es que es... Pero es socialista, todo por el pueblo. Todo por tu familia, desgraciado. Si el pueblo está hecho una mierda. So desgraciado. O sea, y no digo más cosas para que... Ahí sí que me podría meter mano, pero se me ocurren algunas palabrejas para este sinvergüenza. Sinvergüenza. Y de tal palo, tal astilla. Esto me lo contaba Galeacho, el amigo Juan Luis Galeacho, con el que hablamos mucho. Un grande. El padre de Sánchez, por lo tanto, padre de David, tenía una empresa, sí, hace años, pero hace más, trabajó para el Ministerio de Cultura, cuando estaba Carmen Alborg, de presidente Felipe González. Bien. Sí. Era director de inversiones en el Ministerio de Cultura. ¿Quién consigue una beca del Ministerio de Cultura y se va a estudiar a Rusia, a San Petersburgo? El hijo de... O sea, el hijo del padre de Sánchez, el hermano de Sánchez, y tiene un pisito en San Petersburgo, es decir, de tal palo, tal astilla. La pregunta es... Es muy bestia. ¿Cuántas décadas hace que esta familia vive de nuestros impuestos? Claro que sí. Esa es la pregunta. Claro que sí. ¿Es bestia o no es bestia, soñadores? Para que veáis, por eso os digo, una vez más, no permitáis que eso lo pagáis con vuestros impuestos. Conectaros a... Que estos días ya os tenemos la información ya totalmente oficial. Es, obviamente, totalmente legal. Claro, es que si no, no lo diríamos. Claro. Además, nosotros que estamos en el objetivo. Empresas, arroba, JavierCardenas.com, y al menos quédate tranquilo que con el dinero de tu esfuerzo, al menos un 40% no va a ir a esto sin vergüenzas. Venga, vamos a cambiar de tercio de momento, pero lo vamos a hacer con algo que es realmente alucinante y es la desarticulación en Tarragona de una banda que estafó a 700 víctimas pidiendo créditos a su nombre tras robarles el DNI. Así es, no sé. 700 víctimas, es decir, cuidado, que hay muchas empresas que no tienen 700 clientes. Tal cual, y además que es que no sé qué pasa con Tarragona. Bueno, es una operación conjunta de la Guardia Civil y los Mossos de Escuadra que ha resultado en la detención de 39 personas y la desarticulación de una organización que presuntamente estafó casi un millón de euros a más de 700 víctimas. La banda robaba o fotografiaba DNIs para solicitar créditos online, comprando móviles de alta gama y productos de lujo. La investigación, iniciada en 2023, tras un aumento de robos de DNIs en la Costa Dorada, reveló una estructura criminal estable. Operaban principalmente en Tarragona, con miembros que obtenían datos personales mediante hurtos o capturas fotográficas en centros de ocio y utilizaban estos datos para solicitar créditos, falsificando nóminas, certificados bancarios y los productos comprados eran enviados a nivel nacional y vendidos en tiendas en Reus y Tarragona. Y la operación resultó en la detención, como comentaba, en un inicio de 19 personas en noviembre de 2023 y otras 20 en una fase posterior. Sí, sí, evidentemente. La gente, yo antes decía, hay empresas que no tienen 700 clientes, pero claro, con 700 clientes vives muy bien, pero a 700 clientes esas empresas no les roban todo. Claro. Por tanto, es multimillonario y encima esa empresa seguramente no pagará impuestos. Por lo que sea. Ya, ya. Por lo que sea. Por cierto, hablando de robarnos, David Cajal, esto es muy bestia porque ha habido una multa de 150 millones de euros a empresas como Vueling, Ryanair por cobrarnos el equipaje de mano. Sin embargo, me dices que se resisten y que los irán haciendo. Sí, es que están intentando recurrir la medida porque dicen que infringe la normativa europea de libertad tarifaria. O sea, que ellos pueden poner la tarifa que les dé la gana. Pero claro, lo que han determinado los jueces es que no se puede tarifar por servicios que ya se incluían y lo consideran cláusulas abusivas. Sobre todo porque engañan. Es decir, ¿ellos por qué hacen esto de esta forma? Porque así en el buscador ellos salen como los más baratos. La gente busca habitualmente en Google vuelos a tal sitio y suelen poner vuelos baratos y aparecen ellos. Pero si luego empiezas a poner por ahí la maleta, el tal, el que si puedas entrar en el grupo 1 porque en el grupo 3 directamente dices oiga, ¿dónde pongo la maleta? Es que no puedo poner la maleta, está todo lleno. Es mucho más caro y lo mejor aquí sería hacerlo oiga, mire, póngame todo dentro, todo dentro y ya está. Sí. Y de esta forma sabremos a cuánto sube. Es que puedo decir una cosa que me pasó el otro día justamente con la compañía. No, no puedo. Mañana ya sí eso. O sea, aquí os desagáis todos menos yo. Es decir, que aquí en el programa alguien ya... Desde cuando se pide permiso. Exacto, tengas que pedir permiso para hablar, ya es la leche. Es que soy muy educada. Bueno, la cuestión es que el otro día que iba a Roma, bueno, no, volvía de Roma a Barcelona, estaba bueno con Ryanair. Oye, ¿qué pasa? Era un cumpleaños de mi madre. Bueno, la cosa es que yo tenía un under seat back de estos que... La madre lo cerebra en Roma la tía, forradas. Forradas. Bueno, vosotros sabéis lo que es una under seat back, es decir, lo que va debajo de tu asiento, que cabe perfectamente. Vale. Yo volé de Barcelona a Roma con esa maleta, ¿vale? Que me cabía perfectamente debajo del asiento. Nadie me puso ningún tipo de trapas, ¿vale? De Roma a Barcelona había una señora en el control, dijo, por favor, que entre en ese... Es un espacio que han creado Ryanair para que tú puedas poner la maleta y como que de alguna manera... Y ver si cabe dentro. Y ver si cabe. Vale, la mujer estaba viendo que cabía perfectamente mi maleta. Aún así dijo, no, 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 cierro el vuelo y me tienes que pagar 46 euros y encima me la llevo a la bodega. Encima me la llevo a la bodega. O sea, yo aluciné. Pagué los 46 euros y dije, te voy a reclamar. Es que no me parece ni medio normal que yo esté viendo que está cabiendo la maleta y que tú... Bueno, no sé. Yo alucino, de verdad. Pero quieres decir que cuando veo esto pienso, pero a ver, ¿pero esta mujer se lleva a comisión? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí, de verdad. O que les han dicho y dice, alguna maleta de estas, metela abajo. A mí me dio la impresión de verdad. Si no, ¿qué interés tiene en hacer todo eso? Y encima, oye, que el hecho de cobrarle y todo el rollo, me parece tremendo. Pero encima con mala hostia, ¿eh? O sea, con mala leche. Sí, sí, sí. No, no, no. Es alucinante lo de Ryanair. Dices, oiga, pero hay gente muy maja, ¿eh? Me encontré gente muy maja. Pero hay algunos que dices, ¿qué pasa? Que igual que has de coger una serie de trabajadores de un cierto tipo, los has también de coger, te desgrava más si los coges con mala hostia? Porque hay algunos con una mala leche de narices. Debe ser que sí, ¿eh? Tal cual, tal cual. Oye, ¿no eran Ryanair los que hacían en su momento el calendario de las azafatas? Sí, sí, sí. Bueno. ¿Cómo ha cambiado el tema, eh? ¿Cómo ha cambiado el tema, eh? Amigo, ahora con el tema del feminismo ya lo tienen narices. Era un friki el dueño de Ryanair. Ha hecho todas las fricadas que te imagines. De todos los sorteos del mundo. Sí, sí, sí. Pero muy mal educado. Bueno, recordemos que este hombre es el que propuso el poner en los vuelos de Ryanair el lugar de asientos como esos asientos altos de bar. Sí, para que fueran de pie. Para que la gente fuera de pie y que hubiese más gente en el avión. Sí, sí, sí. Imagínate ante una turbulencia. No tiene idea buena, eh. Imagínate ante una turbulencia. Está muy enfermo. Ha cambiado los precios. Ahora hace un mes ha dicho que cambia todos los precios de los vuelos. Y dicen, y la fidelidad de los clientes de Ryanair respuesta, cómprate un perro si quieres algo de lealtad. Él es así. Es un mal educado con carné. Y le ha ido bien. ¿Sabes cómo le ha ido bien? Por ejemplo, Girona, tú quieres un vuelo en el aeropuerto de Girona que vaya a Madrid. No hay ninguna compañía aérea grande que lo quiera porque no vuela tanta gente. No. ¿Qué hace entonces Ryanair? Se va a ese tipo de aeropuertos, consigue una mega subvención del gobierno autonómico, por ejemplo, la Generalitat, y ya tienes un avión Gerona-Madrid. Pero cuidado, no solamente de Gerona, es que también, es que en Barcelona durante mucho tiempo, en Barcelona, no sé si sigue siendo así, le daban una subvención descomunal por volar desde Barcelona. Que dices, hombre, Barcelona no es precisamente una ciudad tercermundista, como para que tengas que estimular a la gente a, oiga, venga aquí a volar que encima le doy dinero. Claro. Hombre, para eso un montón de aerolínea propia. Sí. Es muy fuerte, es muy fuerte, hablamos de millones. Muchos, muchos. en 2019 eran 236 de dinero público. Amigo. No tengo datos después de pandemia, pero antes 236. Yo te puedo asegurar una cosa, imagina. que cuando un país como España, no hace falta ser muy listo para saber que con 236 millones de dinero público, si montas una compañía pública, es tuya, y ya te salen más a cuenta. Si no lo haces, es porque comisiones. Sí, sí. No hay más. Somos el país de las puñeteras comisiones, amigo. Ahora, con el dinero de los contribuyentes. Es así. Así que venga, no vamos a irnos sin un chistecito corto, malo y criminal. Dice, oiga, ¿es ese Q de las menopáusicas? Sí, sí, aquí es. Dice, ¿qué hay que hacer para entrar? Dice, nada, no tenemos reglas. ¡Ostras! ¡Oy, qué bueno! Está fantástico, fantástico. Vamos con otro. Me han robado la caja de Viagra, pero te voy a decir una cosa, ¿eh? Más que rabia, lo que siento es impotencia. Madre, no sabía, no sabía. Maravilloso. Pues mira, hasta el último momento, te lo juro, me había quedado ahí, debe ser que como estoy de medicación hasta arriba, no lo he pillado. pero me ha encantado, de verdad, más que rabia, tengo impotencia. Tengo impotencia. Como el programa que se nos ha pasado volando, pero no es una bromita, no es una bromita, con lo del tema relleno. Pero sí que deciros que gracias por estar ahí, que mañana, yo creo que ya por fin damos el pistoletazo, soñadores, de tener nuestra propia fundación. ¿Qué es eso? A ver si es verdad. Yo quiero ser patrono o tesorero, que es lo que más me gusta. No hay tesorero, hay patronos. ¿Vale? O sea, ser patrono de algo. Y entre todos los patronos, Miguel Durán, Miguel Ángel, un servidor y tal, nos vigilamos a todos de que no haga falta eso. ¿Vale? Claro, porque es que a mí lo del tesorero, honestamente, que haya una única persona que sea la que se encargue del dinero, dices, no, mejor todos. Huele mal. Y todos nos vigilamos, ¿vale? Y así mucho mejor. Por tanto, soñadores, que gracias de corazón, que os queremos un montón y que mañana más. Besazos. ¡Chao! Levanta toquei con Javier Cárdenas. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.